Como ya saben, las mejores casas, lotes y todo lo tenemos con Sergio Jaramillo, nuestro realtor de confianza, con más de 20 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Esta casa que le traemos está de ataque por tan solo 69 mil dólares, una casa manufacturada en la mejor unidad de todo el Southwest de la Florida. Así que, ¿qué espera para quedarse a ver este video con nosotros y decidirse a comprarla con Sergio Jaramillo? Para este nuevo video con Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, le estamos ofreciendo una casa manufacturada de tres cuartos y dos baños, aproximadamente de 1.200 pies cuadrados. Esta casa cuenta con garaje hasta para cuatro carros. Tiene bodega para guardar todo tipo de cosas que usted tenga en su casa. Además, se puede imaginar lo hermosa que es, ya que tiene piso de cerámica. Está en la unidad Isla Vista, en West Palm Beach, en Naples, en el Southwest de la Florida. El mejor lugar para vivir, donde Sergio Jaramillo le tiene las mejores casas y lotes de toda Florida. Está en una unidad cerrada. Tiene agua de la ciudad y alcantarillado de la ciudad. Tiene internet veloz. Además, se paga 650 del arrendamiento del lote. Esta unidad está excelente, ya que cuenta con miles de cosas para que usted se distraiga y se divierta. Tiene piscina, tiene lago, tiene un gimnasio muy bien dotado. Cuenta con cancha de tenis, fútbol y básquet. Tiene salón de reuniones y salón de billares. Está cerca de todo. Está cerca a centros comerciales, como Walmart, Publish, cerca a carreteras principales que comunican con Miami y Orlando, etc. Estamos muy cerca de estos lugares. También estamos cerca a universidades, al aeropuerto, a escuelas, a centros comerciales, centros turísticos y parques recreativos. Estamos pidiendo solamente 69 mil dólares. Está en una unidad que es para todo tipo de personas, desde niños, adolescentes, adultos y ancianos. No como otras unidades que tiene restricciones y solamente es para gente mayor. Además, para mejorar esta opción, esta unidad de Isla Vista cuenta con un lago. Qué mejor opción que disfrutar sus mejores momentos en compañía de sus familiares, de sus amigos y de todas las personas con las que quiera disfrutar una vista a un maravilloso lago. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, oficina 239-440-4104, celular 239-645-6017 o nos puedes escribir al correo sergiojrialtor.gmail.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!